Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de hoy hablamos de, en esta ocasión nos acompañan en la mesa de nuestro plató de telecable en las cabezas, dos personas importantes en la política de la provincia porque tenemos a Manolo Lai, coordinador provincial de Izquierda Unida bienvenido a Telecable, gracias, conmigo ya de la casa muchos años también que has acudido aquí al plató a la invitación ¿Cómo estamos en estos momentos? Pues muy bien, aguantando como se puede la parte que nos corresponde de esta crisis y en aspectos de salud bastante bien, afortunadamente. Y también tenemos al concejal por Izquierda Unida portavoz en el Pleno del Ayuntamiento, Pepe Solano, bienvenido a tu casa Muchas gracias de nuevo, como siempre agradezco la invitación por parte de Telecable Bueno, hay que decir también que desde hace unos días ya eres también el coordinador de los jóvenes en Izquierda Unida en la provincia de Sevilla, enhorabuena Muchas gracias, bueno, es un proyecto ilusionante que llevamos apenas un año formando y que parece que coge forma ahora Bueno, pues deseamos muchísima suerte y estos dos políticos que vienen a hablarnos acerca de la actualidad de su partido de Izquierda Unida en los temas, pues como decíamos, de actualidad, que hoy en día es hablar de la sanidad y también por los momentos en los que estamos en el inicio de curso, también de la educación que van de la mano, ¿no Manuel? Claro, y además son dos derechos fundamentales para la inmensa mayoría de la ciudadanía De ahí no se libra a nadie, como quien dice, ¿no? Son dos derechos que costaron muchos años tener desde lo público y que en estos momentos es cuando más necesarios son, sobre todo en materia de sanidad y por tanto son derechos que en cierto modo nos han puesto a prueba este virus tanto por la parte de la sanidad como en la vuelta al colegio, también nos han puesto a prueba por lo que afecta a la entrada de los niños y niñas en las aulas, ¿no? Y por tanto creo que es lo más importante sobre lo que hoy en día se puede hacer política digamos de lo cotidiano, de la ciudadanía porque es donde están las necesidades fundamentales de, en el caso de Andalucía pues dos millones de personas que están vinculadas a la comunidad escolar madres y padres, alumnos y alumnas, personal docente, etcétera, etcétera Y además hablamos aquí en las cabezas, te veíamos también los informativos que habías acudido a Marismilla la cita también con Castor en esa reivindicación que hacíais también desde vuestro partido pero las cabezas días después de que se presentara un intento de, bueno, de anuncio institucional para pedir a la Junta de Andalucía pues más medios, ¿no? en el centro de salud, como bien también lo presentó también en el pleno Pepe Solano no sé si las cabezas es un rara hábil y no un rara hábil en este sentido o diversos pueblos de la provincia también están pidiendo estas medidas Nosotros, desde que empezó este curso, el curso escolar me refiero empezamos a trabajar fundamentalmente con las alcaldías que tenemos o los co-gobiernos estamos hablando de unos 18 municipios, entre ellos los Palacios y Marismillas fundamentalmente porque la información que tienen las alcaldías y los co-gobiernos evidentemente están desde dentro y era más fácil preguntar cuánto dinero se ha gastado el Ayuntamiento de los Palacios en educación, en arreglar los colegios que le correspondería por competencias a la Junta de Andalucía ese dato me lo puede dar el alcalde de los Palacios pero difícilmente se lo van a dar a Pepe, el alcalde de las cabezas entonces esa información la hemos ido recopilando y efectivamente el caso de las cabezas no es una excepción, desgraciadamente, para el resto de la provincia lo que sí parece que es una excepción es la, como diría, la falta de pulso del Ayuntamiento o de la delegada en cuestión del Gobierno Municipal a la hora de exigir a la Administración de la Junta de Andalucía que agilice lo que tenga que agilizar, que responda lo que tenga que responder o en cualquier caso llamar la atención y eso lo podemos ver en Marismillas el otro día cuando estuvimos con el alcalde o en los palacios que han hecho recogidas de firma para el Centro de Salud quiero decir que realmente nuestra obligación es estar en la institución pero también estar exigiendo desde la institución y desde la calle es una forma de intentar arrancar compromisos al Gobierno de la Junta de Andalucía y creo que esa diferencia sí que la noto yo aquí en las cabezas nuestros alcaldes y nuestros co-gobiernos digamos que hacen pública la protesta y además empujan a la ciudadanía a la protesta para que la Junta de Andalucía intente resolver los problemas y quizá aquí eso ha faltado que es lo que yo entiendo que es lo que nuestro grupo municipal ha ido exigiendo o sea, cómo es posible que nos enteremos de lo que están haciendo desde el Ayuntamiento y no solo eso sino que no estén empujando a la ciudadanía a exigirle a quien corresponde que en este caso a la Junta de Andalucía a que dé soluciones a los problemas A raíz de esa moción que se presentó en las últimas declaraciones del alcalde pues bueno, ha anunciado entre otras medidas que el centro de salud va a acoger a un nuevo enfermero no sé si con esas nuevas medidas, si habéis podido tener acceso a ellas también bueno, que se reincorporan muchos de los médicos que estaban de vacaciones no sé si con esa medida ya creéis que se pueda afrontar toda la carga que va a recibir el centro de salud o si por el contrario seguís con la idea de exigir más a la Junta Sí, claro Bueno, como bien decía Manuel Lai nos remitimos a que tenemos un equipo de gobierno en las cabezas que no está presionando o que por lo menos no parece que lo haga porque no surge ningún efecto en cuanto a la mejora de los servicios públicos por ejemplo de sanidad y de educación como bien decía, se incorporan se incorporan médicos que vienen de baja o médicos que vienen de vacaciones o enfermeras que vienen de baja o enfermeras que vienen de vacaciones eso no es ninguna victoria eso no es ningún beneficio más simplemente es que vuelven a su puesto de trabajo tras haber ejercido su derecho a una baja o su derecho a unas vacaciones es decir, el Ayuntamiento de Las Cabezas ahí se nota que no ha exigido y que no ha conseguido nada porque bueno, que venga una enfermera más como un plus pues parece bastante poco nosotros lo decíamos en una de las primeras declaraciones que hicimos en cuanto al centro de salud y decíamos que la Junta de Andalucía no solo no había repuesto las vacantes de bajas y de vacaciones en un momento en el que no solo hacía falta reponer esas bajas y esas vacantes sino que además hacía falta ampliar la plantilla entonces nos encontramos que nos vamos a seguir encontrando con unas colas inmensas a las puertas del centro de salud con muchísimos problemas en una situación de crisis sanitaria que lo que exige es incluso doblar las plantillas de la atención primaria y de la atención hospitalaria que veis también, bueno, leíamos en las últimas declaraciones que hacíamos en las redes sociales también suyas hablabas de una sanidad pública 100% una educación pública 100% cuando vemos en las noticias pues que la Junta deriva tantos fondos a la sanidad privada no sé también qué opinión tenéis y qué es lo que vais a intentar para cambiar eso hay que recordar que esto es un proceso que no es nuevo es decir, cada vez que Marea Blanca de Sevilla por ejemplo, acude a alguna movilización o a alguna charla suelen dar un dato que realmente es muy llamativo y muy clarificador de lo que está pasando desde que surgió la crisis del año 2007-2008 el presupuesto de la Junta de Andalucía que entonces no era del trifachito como ahora se reducía en materia de sanidad en unos mil millones de euros al año eso quiere decir que tenemos ahora mismo un acumulado de unos 10-12 mil millones de euros que se han dejado de invertir en la sanidad pública claro, cuando llega una pandemia como esta si le acumulamos 10.000 millones de euros de recortes en materia de necesidades y además que la estamos viendo faltan médicos los médicos se van al extranjero los enfermeros se van al extranjero a trabajar porque al final los contratan para un mes y para un mes no les merece la pena etcétera, etcétera entonces, por una parte están produciéndose esos recortes y por otra parte está el tema de la externalización de la privatización encubierta yo voy a poner un ejemplo el ejemplo de Clínicas Pascual, por ejemplo que es una empresa que hace negocio con la sanidad igual que hay empresas privadas de educación que hacen negocio con la educación entre ellas la empresa del consejero de educación Clínicas Pascual tiene un contrato con la Junta de Andalucía para algunos municipios de Cádiz que es realmente escandaloso y pongo un ejemplo la Junta de Andalucía le encomienda a esta empresa privada la pongamos por poner un ejemplo sencillito 3.000 operaciones de rodillas al año esa empresa va a cobrar por 3.000 operaciones de rodillas al año aunque haga 500 ahí hay un negocio impresionante entre otras cosas porque puede hacer 500 operaciones fáciles de rodillas todo el mundo tiene un familiar o conoce a alguien que ha ido a un hospital privado en el caso de, por ejemplo, Bormujo que hay un hospital concertado con la Junta en ese hospital tengo un problema de rodillas lo deriva la Junta de Andalucía para evitar que haya listas de espera y el médico le dice esta operación es muy complicada no se la podemos hacer nosotros se la llevamos a la pública y la pública va y te dice yo sé por qué no porque es una operación complicada de rodillas entonces esa forma de funcionar es lo que hace que ahora cuando llegue un momento con la pandemia como pues nos haya pasado lo que nos ha pasado falta gente hay listas de espera tienen que cerrar y encima el personal sanitario está totalmente destrozado más psicológicamente que físicamente porque son las primeras personas que reciben a los pacientes y los pacientes están cabreados porque no les cogen el teléfono en los palacios en los palacios me decían no es que no cojan el teléfono es que tenemos unas centralitas del siglo pasado y aunque la persona que esté cogiendo el teléfono esté hablando a ti cuando llamas te da llamada como si es que estuviera allí sentada y no cogiendo el teléfono y es un problema de las centralitas hasta cosas como esa no solamente faltan medios personales y profesionales sino también medios técnicos claro al final cuando tú recortas mil millones no solamente lo recortas en personal lo recortas en material y al final tienes que cerrar plantas siempre decíamos es que la urgencia es tan saturada bueno pues que ahora ya es que ahora ya es muy complicado claro con esos recortes durante tantos años del partido socialista que era quien gobernaba entonces y Clínicas Pascual también ha gobernado con el o sea también ha trabajado con el partido socialista lo que pasa es que claro se lo han puesto con perdón a huevo a los que han entrado ahora porque ya lo tenían prácticamente todo hecho ¿no? entonces claro nos llega una situación como esta y bueno afortunadamente no estamos como en Madrid Madrid era el modelo Madrid era el modelo y ahora pues Andalucía afortunadamente estamos mucho mejor que en Madrid pero en cuanto a la manera de funcionar de la consejería es la misma es la misma y hacías antes referencia al consejero de educación a Embroda y me gustaría preguntarte para adentrarnos en el tema de la educación por los últimos ceses en la delegación provincial de educación en Andalucía en últimos dos años si no me fallan las cuentas ha habido tres delegados ahora mismo estaba acá ante ese puesto a la espera de un nuevo nombramiento se fue Joaquín Pérez por motivos personales se cerraron a Marta Escrivá y solamente ha durado cinco días Miguel Martín Sánchez no sé qué opinión también le merece por vuestra parte al partido bueno yo de Marta Escrivá sé que era una persona que nunca le cogía el teléfono a nadie es algo que he aprendido en estas semanas cuando he ido haciendo las visitas a los municipios cada vez que hablaba con un alcalde o con un concejal de educación me decía es que no nos coge el teléfono ni siquiera en el momento en que más necesitábamos que nos diera una solución el momento en el que por ejemplo nos tenían que decir que es que no sabemos qué persona es la que va a ser referente de la sanidad pública en mi colegio es que no lo sabemos entonces por esa parte yo creo que en el caso de Marta Escrivá entre otras cosas también obedece a cuestiones particulares digamos internas de familias dentro del partido de Ciudadanos en el caso de Miguel Martín pues ya les vale yo creo que tiene un problema de banquillo o sea y es un entrenador sí exactamente tiene un problema de banquillo claro Ciudadanos es un partido digamos burbuja que realmente debe costar trabajo porque no tienen una organización asentada entonces claro encuentran una persona yo no voy a hablar pero aún me parece muy fuerte no es que no sabíamos pues si no sabían es que probablemente digamos que esa imprudencia vamos a aplicarse a la audiencia que quizás no lo sepa Miguel Martín es el nuevo bueno el activo delegado de la provincia estuvo cuatro o cinco días lo que ha estado en el puesto él sabía que estaba pues bueno investigado procesado ya procesado ya desde marzo y no se lo comunicó o al menos esa es la versión que tiene Ciudadanos no se lo comunicó al propio consejero de educación a Inbroda y fue una información del periódico ABC quien sacó ese procesado que estaba procesado este delegado y duró cinco horas desde que salió la noticia hasta que presentara su renuncia y ahora como decíamos antes pues está en vacante por eso digo mucha gente a lo mejor no lo puede saber la verdad es que si lo ponemos desde el punto de vista del ola político da mucho juego primero está procesado por un delito relacionado con una empresa de vaginas da para hacer un carnaval segundo en qué momento se cesa a una persona en beneficio de otra quiero decir en el momento en el que más se necesita una calma tranquilidad pulso firme porque es que está empezando el colegio está empezando el instituto es decir en ese momento se queda vacía la silla de la persona que tiene que resolver los problemas de todos los colegios de la provincia de sevilla y de los institutos etcétera etcétera por tanto realmente que poco oportuno de un partido que se supone que además vino a regenerar la vida política en el caso de ciudadanos y que ahora aparece este hombre con una cosa más vinculada al deporte parece que es que este es una consejería a lo mejor más de deporte que de educación yo no sé en cómo ha afectado aquí en los colegios pero yo sé que en la mayoría de los ayuntamientos al menos que yo conozco han sido los ayuntamientos la comunidad escolar las AMPA los maestros y las maestras los que han sacado adelante el inicio de curso porque desde luego al otro lado del teléfono no había nadie y eso es muy doloroso yo he visto vamos yo vivo en dos hermanas nosotros hemos tenido que pintar en el patio del colegio digo nosotros desde el AMPA las separaciones de las aulas de los niños en el patio poner la huella en el suelo hacer agujeros para los dispensadores de gel hidroalcohólico es decir que eso se ha hecho digamos a pulmón por la propia comunidad escolar y se supone que eso son obligaciones de la Junta de Andalucía que estaban ahí con sus peleas y con sus victorias nos decía que has estado y lo vemos también como repetíamos antes en las redes sociales por diversos pueblos de la provincia en estos días de manera más habitual desde la cuenta llevas muchos años ya como coordinador provincial muchos años también en la oposición durante este inicio de curso pues bueno se iba a denunciar aquellos sitios donde las instalaciones de los centros educativos no estaban bien no necesitaban mejoras hoy en día cuando te veíamos en Marimilla cuando vas a cualquier sitio y ves como lo que se quejan es de la seguridad sanitaria de los más pequeños y también de los profesores no sé ese que cambio es en tu forma de ver y bueno como también está la salud nunca mejor dicho en ese sector de la provincia hay hay ocasiones en las que realmente te das cuenta de que el deterioro está generando por ejemplo desigualdad mucha desigualdad no voy a decir el municipio pero hay un municipio que yo no sé si aquí ocurrirá hay un municipio donde los niños que tienen problemas de desarrollo problemas de trastorno tienen no sé autismo o tienen hiperactividad o tienen trastorno específico del lenguaje no tienen personal que los atienda en los colegios eso es una obligación de la Junta de Andalucía es decir un niño que tiene un trastorno específico del lenguaje con tres años y no es atendido por un personal especializado que obligatoriamente tiene que tener ahí la consejería de educación y pasa cuarto o sea perdón tres años cuatro años cinco años esos son los momentos en los que más se necesita logopeda persona de apoyo en la clase y hay ya digo hay algún caso que he conocido en el que no existe ese personal y esa persona y el niño puede acabar con siete años sin haber resuelto un problema que a lo mejor en la mayoría de los casos es fácil de resolver lo que necesita es ayuda y no se resuelve esa persona evidentemente ese niño le va a afectar en un futuro y eso le va a generar unos condicionantes a la hora de acceder al mercado laboral y a la hora de participar en las relaciones humanas con cualquier persona y eso es muy fuerte eso es muy fuerte que la educación pública no pueda al menos ofrecer un mínimo de atención por igual a todos los niños y niñas de Andalucía me parece muy fuerte porque eso al final acaba generando lo que acaba generando problemas estructurales de nuestra comunidad autónoma que son problemas estructurales vinculados al empleo vinculados a los servicios sociales vinculados a la sanidad vinculados a todo lo que nos afecta como seres humanos dentro de la comunidad autónoma de Andalucía y eso es muy doloroso realmente son momentos difíciles de eso no hay ninguna duda pero estos hechos que nos cuentan pues hace que que sean más duros todavía de afrontarlo no sé si el concejal por izquierda unidad de las cabezas Pepe conoce o ha podido hablar con miembros de la comunidad educativa y saber cómo se está desarrollando este inicio de curso en las cabezas Bueno, respecto a lo que comentaba Alay en el inicio del curso del curso pasado llevamos además muy poco de mandato hubo un grupo de madres de un colegio de nuestro municipio que se puso en contacto con una de nuestras con nuestra concejala con Nieves y era porque había problemas porque faltaban lo que son PTI y lo llevamos también al parlamento y solicitamos a través de parlamentarios nuestros por Sevilla y Manuel Sánchez que se ampliaran los PTI en los centros de las cabezas por lo tanto si nos consta que también hay una carencia en cuanto a personal de apoyo para estas personas creo que en este año se incorporó una persona más o que se iba a incorporar o bueno incluso en un pleno lo llegamos a solicitar por consenso entre todo el plenario y bueno como dice Alay esperemos que que se atiendan esos recursos tan necesarios para las cabezas y para cualquier colegio para cualquier instituto de Andalucía respecto a la situación actual pues no tenemos mucho conocimiento realmente de cómo está por el mismo problema también la opacidad de un equipo de gobierno que no nos muestra que no nos da señales de vida ni de cómo están las circunstancias en nuestro pueblo poco más de lo que nos podemos enterar por redes sociales o de lo que nos podemos enterar por padres y madres que nos vienen y nos dicen oye pasa esto oye pasa aquello lo que sí podemos decir es que desde el equipo de gobierno se han faltado unas entradas al colegio casi in extremis habiendo tenido todo el verano por delante para hacerlo y bueno lo de siempre que al final ha sido el personal de los centros el que se han cargado y padres y madres de sacar adelante este inicio del curso escolar ¿Cómo lo veis de cara al futuro inmediato estas medidas que se están tomando en cuanto a la educación y bueno como estáis viendo también el inicio lo decía que también que tiene la experiencia en dos hermanas no sé cómo estáis viendo ese inicio de curso pues yo creo que estamos salvando los muebles para lo que podía haber sido y tengo la sensación de que hombre salvo que al final estamos hablando que llevamos más o menos dos semanas ¿no? salvo que al final las cosas digamos en estos momentos se vayan complicando dentro de lo que cabe se está teniendo un comienzo de curso digno ya digo gracias a un esfuerzo que está muy vinculado a la sociedad civil es decir que al final al final como hemos comentado antes ¿no? al final se empezaron a dar las clases todo estaba más o menos en orden se abrían las puertas estaban las cosas en su sitio los maestros y las maestras estaban dando clases se han tenido que buscar la vida como han podido ¿no? en fin se han abierto las ventanas de las aulas porque no se podía disminuir la ratio bueno pues se han buscado ya digo se han buscado las mejores soluciones porque las soluciones no venían de otro sitio las soluciones las han tenido que buscar las propias personas que estaban vinculadas a cada uno de los centros ¿no? a los directores y las directoras de los centros hay que hacerles un monumento y cambiarle los nombres a los colegios por lo que se han tenido que forzar durante este verano porque le llegaban las instrucciones de hoy para mañana tienes que hacer esto como si eso fuera tan sencillo porque no es lo mismo limpiar un aula que desinfectarla no es lo mismo y porque al final yo eso sí lo he comprobado padre de un niño de 11 años al final los niños y las niñas se han pues yo yo alucino de verdad o sea se están portando de una manera ejemplar cuando los ve a todos con las huellas en el suelo cada uno en su sitio sabe dónde se tienen que poner sabe lo que tienen que hacer no se tocan que es lo que yo he pensado a un niño de 12 años como le puedo decir que no tocan están funcionando de una manera que realmente no dejan de sorprendernos nunca en la vida pero que en este caso yo creo que son los que primero y mejor han asumido que estamos en una situación excepcional y que ante situaciones excepcionales se tienen que portar de una manera excepcional y lo estamos consiguiendo ¿no? esperemos que esto siga así porque al final es verdad que hay colegios cerrados es verdad que hay aulas cerradas pero bueno dentro de lo que cabe yo creo que casi nadie se esperaba que las cosas fueran relativamente bien ¿no? salvo casos muy concretos en determinados municipios ¿no? Nos encontramos en una comarca en este de Bajo Guadalquivir en el que tenemos pues bueno pueblos que por desgracia ¿no? en nuestros vecinos que están pasándolo mal con unos picos altos y unas tasas muy altas de contagios como pueden ser Utrera, Lebrija también por población incluso del Cuervo nosotros tenemos la tasa más baja de todos estos pueblos aunque seguimos creciendo poco a poco eso sí en el número de contagios no sé cómo ves la actualidad desde la comarca y cómo estás viendo la evolución también de las cabezas en este ritmo más aminorado muchísimo más aminorado que el resto de poblaciones yo ahí yo particularmente no atribuiría a nada especial tampoco se trata de hacer como como sucede desde la Junta de Andalucía parece que la pandemia es cosa de cada uno en su casa y no exactamente o sea al final el hecho de lo que hemos hablado antes el hecho de que tengamos una atención primaria muy precaria influye en la salud y por tanto influye en lo que está pasando si al final la atención primaria es mala la gente acaba yendo al hospital se colapsan los hospitales ya tenemos otro problema entonces creo que quizás el hecho de que en las cabezas o en dos hermanas la situación no sea tan negativa como en otros municipios pues probablemente se debe a que no ha habido focos excesivamente contaminantes porque basta con una comunión o una boda o cualquier evento para que de repente pues eso se multiplique y a lo mejor bueno pues no se ha dado el caso afortunadamente en algunos municipios pero tampoco es lo contrario es decir tampoco lancemos las campanas al vuelo porque en un sitio sí en otro no y nosotros lo hemos hecho bien yo creo que nuestra obligación no se trata de no es tanto decir qué es lo que hace bien la ciudadanía que evidentemente hace falta asumir que estamos en una situación muy especial y ante situaciones especiales hay que tomar medidas especiales eso por una parte pero no hagamos recaer o no caigamos en la trampa de hacer recaer la responsabilidad de lo que está sucediendo única y exclusivamente en las personas en los que no se ponen la mascarilla no no con una atención primaria en condiciones que yo creo que es lo que pasa en otros países una atención primaria en condiciones pues muchas muchas situaciones como esta pues evidentemente se hubieran acometido en mejores condiciones de las que de las que tenemos ahora ¿no? por tanto no nos hagamos responsables en exclusividad de lo que está sucediendo igual que nos hagamos responsables de cuando pasa algo en un colegio el problema no es de los niños el problema es que en ese aula tenía que haber habido menos niños por ejemplo que la cuestión técnica de la propia aula y de la forma de funcionar del profesorado pues que no tenga que cambiar el mismo profesor ir a varias clases en fin ese tipo de cuestiones son las que hay que intentar reivindicar ¿no? para que para que seamos conscientes de que de que es muy importante que los derechos que hemos tratado tantos años y que ha costado en algunos casos vidas ¿no? pues no vayan cada vez a peor ¿no? hablábamos antes de la delegada de educación hablábamos también en repetidas ocasiones en la entrevista de aquella reivindicación que hacíais en Marismilla para todos aquellos que no lo recuerden una reivindicación que lo que pedía era liberar esas aulas que estaban vacías para que los alumnos de Marismilla pudieran estudiar allí y no tuvieran que venir a las cabezas para rebajar también los ratios de las clases de los institutos de este municipio no sé si sabéis cómo va esa propuesta también como decía la delegada al estar vacante a ver tanto movimiento parece que se ha quedado todo un poco parado pero no sé si desde Izquierda Unida tenéis noticias acerca de esa propuesta que hizo Ismael Sánchez vuestro parlamentario yo solo puedo decir yo no sé si tú tienes noticias yo solo puedo decir que esa iniciativa porque Ismael desde luego es una persona muy tozuda a la hora de realizar su trabajo una de las personas que cuando yo he dicho antes es que no le cogían el teléfono bueno pues a Ismael nadie podrá decir que no interpela directamente a la persona a la que tiene que interpelar cuando llega un momento yo lo he visto en el parlamento por los pasillos agarrar al consejero o a la consejera para un problema del pueblo X bueno pues me decía la delegada territorial nunca me ha cogido el teléfono era mucho más fácil hablar con el consejero que hablar con la delegada territorial claro estamos hablando de un momento en el que la delegada territorial desaparece porque es cesada y aparece el nuevo delegado que acaba de dimitir es decir que es que no puede haber novedad porque no puede haber nadie ahora materialmente no hay nadie al otro lado no hay nadie al otro lado y yo entiendo que incluso si este delegado último dimitido Miguel Martín incluso si hubiera durado un poquito más pues evidentemente se acababa de sentar en su despacho cogería el teléfono y le diría perdona pero yo me tengo que enterar de lo que me estáis de lo que me está pasando que supongo que será lo que está pasando en miles de lugares de de la provincia por tanto desgraciadamente no hay nada nuevo y además es muy curioso porque el tema de Marismilla toca muchos palos o sea estamos hablando de un problema de movilidad es decir niños y niñas que se tienen que desplazar todos los días para ida y para vuelta estamos hablando de un problema de reducción de ratio como es posible que haya aulas vacías y luego haya niños que a lo mejor no es el caso de las cabezas pero niños y niñas que están incumpliendo la ratio en las aulas en las que están por tanto estamos hablando de muchas cosas estamos hablando de un problema de seguridad un problema de movilidad un problema de salud porque cuando hay 25 niños y niñas o chavales en un instituto pues el riesgo de tener contagios es más fácil que cuando hay 10 o 15 pero claro al final de toda esta cadena está una consejería que a lo mejor tenía que haber contratado a dos profesores más ese es el final de la cadena y hablamos también con Pepe a principio del ciclo político en aquella ronda de consultas que teníamos en el programa haciendo la previa al inicio del curso político ya bueno el que tengo aquí aprovecho para preguntarte cómo fue ese primer pleno y cómo estás viendo también el inicio del curso político después de todo lo que se habló y se presentó en aquel pleno de septiembre nosotros seguimos en nuestra misma línea de trabajo no paramos de hecho ni siquiera en verano hemos parado apenas 15 días casi que sin parar realmente no hemos tenido vacaciones institucionales nosotros y nosotras el primer pleno fue en parte bien y en parte casi que bochornoso en parte bien porque presentamos una moción que fue a junta de portavoces que fue a comisión informativa y a la que se sumaron dos de los partidos del plenario y después un tercer partido que además es el partido popular que gobierna actualmente la junta de Andalucía y fue aprobada esa moción por todos de hecho al pleno llega como moción de tres y el partido popular se suma a ella el texto casi tal es íntegro del trabajo de Izquierda Unida y son los acuerdos que se negocian hay poca diferencia de la moción que presentamos a la moción que finalmente se aprueba en esa moción la portavoz bueno la portavoz la delegada de Sanidad y Salud aprovecha su último turno de palabra para en cierto sentido atacarnos a nosotros y a nosotras por la entrevista que comentabas en la que pedíamos o decíamos que había faltado liderazgo por una falta de preparación o una falta de coordinación en sí por una persona que no vemos capacitada para llevar una delegación de Sanidad y Salud en unas circunstancias en las que estamos posteriormente en ruego y pregunta y como decíamos en el pleno el ruego que le íbamos a hacer estaba previsto no fue algo esporádico no fue algo espontáneo de bueno tú me atacas en tu último turno de palabra yo te respondo en ruego y pregunta en el discurso de ruego y pregunta el alcalde de las cabezas haciendo 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 valer su mayoría absoluta y su presidencia en el pleno no nos deja ni siquiera terminar el ruego y pregunta y por lo tanto vemos una falta de democracia en lo que es la base y el seno de la democracia cabeceña que es el pleno de las cabezas hicimos dos ruegos y entre los dos ruegos y preguntas habrían sido en torno a unos 6-7 minutos no más tampoco si hubiera sido que hubiéramos llevado 4 o 5 ruegos ya y el discurso se estuviera alargando pues incluso a lo mejor habríamos entendido que nos pidiera por favor que lo hiciéramos con más ligereza pero no entendimos esa actitud y pensamos que fue una actitud ofensiva frente a un ataque o un discurso que estábamos lanzando porque es lo que creíamos y es lo que seguimos creyendo no le queda otra acción que cortarnos para que no pudiéramos terminar nuestro discurso pero aún así seguimos pensando lo que falta coordinación incluso llegamos a pedir la dimisión de la delegada pero incluso digo aquí que después estuve hablando con ella y le dije en persona que prefiero que tome las riendas y que tome cartas en el asunto y que comience a coordinar a todas las delegaciones del ayuntamiento a que dimita pero si no es así para qué queremos una delegada de salud y de sanidad y salud que no está haciendo su trabajo pero vamos como ella cualquier delegación que no haga su trabajo es lógico si no haces tu trabajo estás cobrando por ello para eso dimite y vete a otro sitio pues ahí queda esa valoración y ya que hemos entrado en territorio local me gustaría ya para terminar la entrevista que Manolo Lai como coordinador de Izquierda Unida en la provincia pues alguna valoración también de sus concejales que están aquí en las cabezas de San Juan de estos tres concejales de adelante Izquierda Unida Andalucía hombre yo siempre he pensado que los concejales y las concejalas cualquier cargo institucional un parlamentario no deja de ser un instrumento de una organización es decir que es una parte más de un todo que es el que realmente tiene que hacer la política ¿qué quiero decir con esto? que un diputado una diputada un concejal un alcalde realmente lo que hacen es practicar la política que lleva una organización que tiene detrás en el caso de Izquierda Unida es una organización que tiene una sobre todo en Andalucía tiene una excelente implantación al mismo nivel que los partidos históricos ¿no? por tanto lo que yo valoro no es solamente que haya digamos compañeros y compañeras que están representando en el ayuntamiento sino que en el caso de las cabezas que sabéis que ha habido renovación te me has adelantado ya la pregunta porque el cliente era para ver también claro efectivamente la renovación de las personas que forman parte de las instituciones que al final son las que acaban siendo entrevistadas en muchos casos o son las personas que dan la cara porque durante el trabajo político institucional pues es lógico que es la persona que está siempre representando en el ayuntamiento nunca es fácil una renovación porque estamos hablando de personas que han estado unos años y que de repente aparece otra persona que es la que tiene que tomar las riendas y eso es una responsabilidad ¿qué quiero decir con todo esto? que aquí en las cabezas ha habido un relevo de lo más natural posible yo tuve la fortuna de vivir un relevo en mi caso también de una forma muy natural tanto la persona a la que yo relevé como la persona que me ha relevado a mí en el ayuntamiento de Dos Hermanas y creo que aquí se ha producido con tal naturalidad que nadie podrá decir que es que ahora no es igual que antes ni es mejor ni es peor que antes porque antes estaba bien y ahora lo están haciendo con una naturalidad sí es cierto que ahora yo por ejemplo la conexión que tengo con las cabezas es incluso mayor que antes ¿por qué? pues porque creo que hay también un relevo en la organización no solamente en la institución y ese relevo en la organización es lo que en cierto modo acaba evitando cosas como el delegado territorial de educación que nadie sabía que había tenido un juicio en el que tal ¿eh? pues ¿por qué? pues porque al final no hay nada detrás no hay una organización detrás y en este caso sí la hay y eso es lo mejor que le puede pasar a una organización política que haya gente detrás y que además en el caso de las cabezas haya relevo en el caso de las cabezas en el caso de Lebrija evidentemente en el de los palacios en el de Marismilla quiero decir yo en esta comarca toco madera me siento muy a gusto porque yo llevo solo 5 años de coordinador quiero decir no llevo tanto tiempo pero llevo 5 años que en el último año estoy conociendo mucha gente nueva y eso me parece asombroso en parte y maravilloso por la parte que toca aquí ¿no? por ejemplo pues muchísimas gracias a Manolo Lai coordinador de Izquierda Unida en la provincia de Sevilla y a Pepe Solano portavoz del partido en el pleno de las cabezas muchísimas gracias por asistir a Telecaro en las cabezas gracias y nosotros después después de haber pues conocido la actualidad que nos traían los políticos de Izquierda Unida a la mesa nos vamos como siempre deseándoles que sean felices y hasta la próxima que sean felices y hasta la próxima que sean felices y hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina